Blue Report. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal queridos amigos? Yo soy Ciro de Costanzo y bienvenidos a La Canica Azul, videocolumna de BlueReport.com.br. Y piensen ustedes que Tamaulipas no es igual a Michoacán. He escuchado por ahí algunos analistas que hablan de aplicar el modelo de Michoacán en Tamaulipas, tal y cual. Yo lo respeto mucho, pero perdónenme, pero Tamaulipas no es igual a Michoacán. En primer lugar, a pesar de que ambos estados son estratégicos, Michoacán es un estado que no solamente tiene su salida al mar y el puerto más importante, que es Lázaro Cárdenas, inclusive hasta puede ser del país, tiene una distribución absoluta colinda con seis estados. Cualquier cosa que entre por Michoacán en cinco segundos está en todas las venas del país distribuyéndose. Esa es la gran ventaja de Michoacán, además que tiene unos recursos naturales no increíbles, impresionantes, completamente impresionantes. Sin embargo, Tamaulipas es diferente. Tamaulipas también es un estado estratégico. Factor uno, colinda con Estados Unidos. Eso cambia por completo la ecuación, porque como usted sabe, el mercado de drogas más grande de este planeta Tierra es Estados Unidos. Dos, colinda con el Golfo de México. Ojo, Tamaulipas es un estado petrolero. Cuidado, aquí viene un punto clave en esta materia. Clave. Tres, Tamaulipas no hay grupos de autodefensa. Ya con solo ese hecho, totalmente cambia la ecuación. No hay grupos hasta el momento de civiles que desesperados por la situación se hayan levantado en armas. Eso en Michoacán hacía que la ecuación fuese mucho más compleja, pero mucho es vaivar. Mucho, mucho más compleja. Tamaulipas es distinto. Ahora, Tamaulipas, la situación está reflexiva desde hace muchos años. No es una casualidad que Tamaulipas ha sido la cuna o el origen del cártel del Golfo y de los Zetas. Los dos de los principalísimos y de los más sanguinarios grupos o cárteles, ya no son de la droga, ya son multifacéticos, los sindicatos del crimen, que evidentemente operan a todo nivel y además son algunos de los más sanguinarios. Ahí lo que pasa es que ya se recreció la situación de una manera muy importante. También se meten con la población y el problema es que ya están o son expertos extorsionadores. Pero su guerra ha llegado tan alta en las últimas semanas, dado a la detención de algunos de sus líderes, que se disputan la plaza con todos. Tanto que aquellos que los Zetas protegen, cobrándoles un cupo o cobrándoles una cuota para que puedan operar, son quemados por el cártel del Golfo y aquellos que le pagan el cártel del Golfo son quemados por los Zetas. Entonces, a nivel tejido social, la situación es insostenible. Recientemente rompió un récord, 30 asesinatos en 7 días y la situación va a peor. No hay persona en Tampico, no hay persona en Altamira, no hay persona en ningún municipio de Tamaulipas que no conozca, sepa de balaceras, de sangre. De hecho, ya incluso ya se acostumbraron casi a llegar a su casa a pechotear. Esto no podemos permitir, no se puede permitir eso. Las autoridades están plenamente rebasadas. No conocemos el nivel de penetración, aunque debe ser muy alto. A vida cuenta de individuos exgobernadores, como lo es Thomas Yarrington, que tiene un juicio de este tamaño, interesado en los Estados Unidos y en México. México es buscada en Estados Unidos y en México. De tal suerte que la situación es parecida, similar en ese sentido, pero es otra situación en donde los choques de dos cárteles de similar tamaño mantienen a la población aterrada y mantienen al gobierno rebasado. Eso es lo que pasa en Tamaulipas y, por lo tanto, la medicina debe de ser distinta. Inclusive no tienen ni siquiera un comisionado. Hasta este momento no hace falta. Mi preocupación personal, se la comparto, es es la tercera intervención que hace el gobierno federal en las entidades federativas. Michoacán, Estado de México y ahora Tamaulipas. Y les recuerdo, son 31 entidades federativas. ¿Tiene capacidad para eso el gobierno federal? La cámica azul para... Blue Report. Blue Report. El mundo desde México.